Ahora, si usted caminara hacia él y él tuviera puesto este traje que me dio, y él dijera, usted dijera, Jesús, ¿me podrías sanar? ¿Saben lo que él le diría a usted? Bueno, hijo mío, ya lo hice. Él no puede volver a hacerlo. Si usted ha sido redimido de la casa de empeño, ¿cómo puede ser redimido por segunda vez? Él ya lo sacó. Él fue herido por sus pecados y por sus heridas. Fuiste sanados. ¿Ven lo que quiero decir? La sanidad suya está completa. Su salvación está completa. Lo único que usted tiene que hacer es solo recibirla. ¿Qué diferencia hay en quién le imponga a usted las manos? ¿Qué haga esto, eso o lo otro? Donde sea que usted esté, solo créalo. Es todo. Recíbalo. Es Dios quien tiene que dárselo a usted.